La rioja existe, que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. Es la rioja, tierra hermosa, la llevo en el corazón, su gente abierta y generosa, es digna de admiración. La rioja existe, que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. La rioja existe, que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. La rioja existe, que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. La rioja. La rioja existe, que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. Que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. Vino para cantar, vino para soñar, vino para amar. Vino para cantar, vino para soñar, vino para amar. Vino para cantar, vino para amar. La rioja existe, que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. Vino para cantar, vino para amar. La rioja existe, que hermosa es, unidos siempre la hemos de hacer. Vino para cantar, vino para amar. Gracias.